¡Suscríbete! ¡Abriros! ¡Línea! Poco a poco íbamos avanzando hasta que tenéis el visual Abrir los ojos, cubrir sectores A seis Me coloco en medio de los dos Ahí a la izquierda Hacia dos ochenta ¿Parecía alertado? Iba corriendo, pero no tenía arma Vale No debería ir corriendo Jauría, ábrete más hacia la derecha Pelayo con él Suro y quieto ahí No vaya a flancar por el bosquecillo ese Vale, vale, atento ahí Me cubro la frente El otro seguía detrás del árbol No lo veo desde aquí Es el árbol que está a tres cuarenta, ¿no? ¿Suro? Un momento Sí, el tres cuarenta Que tiene tres zoncos Vale, vamos a intentar bordear por... Cuarenta Siguiendo el muracle Hacia la... La casa aquella Vale, vehículo Suburban Te veo Los rusos están locos, tío Va otro Joder ¿Vas a saltar? Sí ¿Salto o qué? Observa bien la zona ¿Estamos juntos? No Me desplazo unos metros allí Para tener más visual Y poder indicarnos desde allí Vamos a saltar a la otra A ver Negativo De uno en uno Vale, suro Por aquí limpio Vale, salto Alza la casa ¿Me esconde aquí en los arbustos? Continúa todo lo que puedas Me apela yo detrás ya ¿Tienes mejor visual desde ahí De la carretera Que va hacia el oeste? ¿Tienes mejor visual desde ahí Negativo, hay un rappel Pero... ¿No o sí? Recibido Contrólame la carretera de este ¡Venga, Jauría! Salto Viene un vehículo Para el este A toda pastilla Creo que es el Suburban Vale, Jauría Intenta darte prisa Aprovecha que se ha retenido Un poco en la curva Vale, son dos vehículos Me oculto en el bosque Continúa el último tracho A arrastrar Copiado Vale, el carretera Está en pejada Recibido Voy a intentar llegar Hacia vosotros Claro, el chino Vamos a ver Que se ha retenido Conmigo En! Mi Sujit Sonido Sonido Viene un Sonido 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 Vale, estamos todos Si, se ven militares en el campamento En el perímetro de En el campamento ¿Les veo alertados o se me hace? Eh... Ah, corren y se ponen a andar Vale, vale ¿Ese es el campamento objetivo? Ese es un campamento militar que hay El objetivo sigue estando en el puente Tenemos que ir a la entrada del puente Que hay una garita Y activar el mecanismo de autodestrucción Vale Pasamos al campamento, ¿vale? Yo sí creo que están alertados, eh Pero no saben dónde estamos Porque están ahí Curiéndose con las esquinas y todo, o sea Eso es un disparo de jauría Y hay uno muerto Que se ha oído caer desde la garita Igual están alertados porque Vean al cadáver, ¿sabes? Vale, venga, continuamos Salimos por la izquierda, columna ¿Tú caminas así por tu pueblo? Vale, coge posición en un árbol El resto, continuar Jauría, antes de saltar Coge posición a la derecha Venga, venga, andando Salto A ver, ¿no? Sí, sí, del tirón Perfil alto a poder ser Yo también, ¿no? Sí, venga, tira Rápido, rápido, rápido Perfil alto Dos en posición Cubre, salto Continuamos Venga, columna mis seis Vamos a alejarnos de la carretera Espera, espera 310 Eso es Dirección 310 Observación en bravo Ojeamos Y si la cosa está bien Vamos a la observación alfa Andando Sigo Cuando estéis todos colocados Avisadme Y incremento el ritmo Vamos Venga, incremento el ritmo Vale 10 metros más Y hacemos un alto Para observar el terreno Coger posiciones de los árboles Que tenemos aquí Venga, ya Y observar Se ve la casa desde aquí No sé muy bien lo que es Parece una especie de bloqueo de cemento De ruinas o algo así Grados 3,50 Vale, venga Continuamos Columna mis seis Tenía unas tuberías O sea, que no sé qué coño será Venga Cambiamos a rombo Un poco abierto Rombo abierto ¿Qué cojones es eso, macho? Ni idea Parece un búnker Tiene detrás como una especie de tuberías Venga, a lo mejor es los soportes del... Del puente Del puente, sí Tiene razón Eso es Vale Descartamos que desedificación Entonces Con lo cual quiere decir Que el puente ya está paralelo Desde aquí Sí Lo que pasa es que Tenemos que coger altura Pensaba que esta zona tenía altura Vamos a tener que continuar Subiendo Vale, alto Saca Vector Ojea A ver si levanta el puente Si, si, si Si, si, le veo Hay unas rocas Justo antes de llegar Ya, pero el problema es la altura Si, 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 si Lo que vamos Podemos intentar Si, vamos a dirigirnos Hacia 330 más o menos A ver si ganamos altura Se supone que el punto al que tenemos que ir Está a 174 de altura Y... Yendo hacia la ciudad La ciudad está en altura Respecto al puente Claro, por eso Tenemos que ir hacia allí Que es donde está en altura Vale, venga Dirección 330 Columna y andando Punto de observación Aquí En la roca de 3... 310 Venga, vamos a hacer unos saltos por binomios Para avanzar por aquí Tengo ya la ciudad en visual En... 320 Que necesitas es pulsar, tú Asuro, Pelayo Ir avanzando Hacia... 320 Hacia... 330 más bien Ir cogiendo cobertura de árbol en árbol Y... Mirar hacia... Hacia la ciudad Jauría Cubra la guardia Mira hacia la derecha, ¿vale, Pelayo? Recibido Vale Vale, seguimos Copiado Raiders de aquí Hay unas rolas que están en altura Recibido Asegurar sector Y nos movemos Estamos en posición Recibido Nos dirigimos hacia allí Jauría 6 Vamos Venga también 6 Te sigo Te sigo Venga, caminando Bien Vale Jauría Cubres la roca por la izquierda Que te apoye Pelayo Suro tú conmigo a la derecha Copia, estoy ahí Venga, tú 6 ¿Ves algo? Eh... La desviación Voy a ponerme... Es que es... Sigo sin ver una mierda desde aquí, ¿eh? Se supone que... Mierda, nos han visto Vale, atención Nos han visto ¿A quién han disparado? No sé Pero han disparado A nosotros no A mí no me ha pasado cerca, ¿eh? No, no, yo he escuchado simplemente el disparo No he escuchado ni chun ni nada Vale, veo tangos 4 160 Se están dirigiendo hacia la autovía Luego tenemos aquí... Dos abajo Dos abajo que no están alertados Eh... Hay dos tangos en la intersección ¿Y el veo puedo disparar? Afirmativo Voy a comenzar a abrir fuego desde aquí, ¿vale? Vale, tú con el sniper ya se puede Joder, con las putas rocas, coño Vale, nos replegamos a... Aguantar aquí, pero atentos para... Si lo hemos jodido, nos replegamos a la ciudad, ¿vale? Vale Había tangos muy cerca, ¿eh? A unos 20 metros de nuestra posición en 160 Cuidado con la vegetación Sí, y veo un coche artillado Artillero eliminado Vale, el artillero está eliminado, ¿eh? Jauría, Pelaya, abrí los ojos por ahí, ¿eh? Mucho cuidado Sí Con la vegetación La entrada del bosque está en una vaguada O sea, no lo vemos hasta que estén encima Vale, está en nuestro sector Pelayo, ¿eh? Sí, Pelayo no te levantes No me muera nada, tío Tengo un árbol en medio... Ahí, delante, macho Hostia, está aquí encima Abatido Abatido, abatido Joder, sigue el otro allí Que hay muchísima vegetación Es que no se ve nada Camuflaje que llega Yo sin neutralizar el artillero del vehículo Yo sin neutralizar el artillero del vehículo El piloto está intacto, ¿no? Sí, el piloto está va bien Déjale ahí Podríamos... Vale, veo un tango en una garita, ¿vale? Me va a encargar de él Vale Podríamos pillar el vehículo Y meter ahí todos los cadáveres Todas las cosas de los cadáveres en el cielo Sí, luego somos capaces de llevarlas a la barca A ver si hace falta ir con el vehículo entre el bosque se va ¿Has abatido a alguien? Joder Ahora, neutralizado Fade el primer disparo, se agachó y luego me ha costado coger referencia Vale, tengo miso a la garita desde aquí Pero como está en desnivel apenas, ¿no? Vale, he matado a uno que había en la garita ¿Hacia dónde? Vale, sí, le veo Son dos, ¿eh? Hay otra al fondo Mierda, les he perdido Veo tres, ¿eh? Cuanto más te los quites ahora, menos ahora luego Mucha vegetación, Suro A la izquierda, Jauri, por favor Que estoy aquí totalmente descubierto Vale, no saben dónde estamos, ¿eh? Están corriendo Neutralizado, ¿uno? Qué bueno apoyar al mentum Joder, le he dado Otro neutralizado Vale, perfecto ¿Pero te pone nervioso el script o te pone nervioso... Vale, ha abatido Me ha costado, coño Es que esto no se puede calibrar ni nada Hay que hacerlo a ojo Vale Momento de moverse Bordeamos por la derecha Y nos dirigimos Por la espalda aquella Le he dado porque ha jatado la sangre Pero no se está muriendo Vale, déjame a mí la garita Tú mira la zona de pelayo, anda Vale, subo más Neutralizado ahora el piloto Según he trabado el arma en el suelo Os cubro Atro 9 Entro en la casa de la derecha Cuidado al entrar, ¿eh? Parece despejador de aquí Vale, en visual un maletín en el suelo Copiado No lo he cojado hasta el momento Asegurar la zona Rescatamos a pelayo y activamos el dispositivo La otra garita está limpia Recibido La zona parece despejada Me incorporo con vosotros Dos cadáveres El arma es muy puto Apagado este Vale, me voy a desplazar hasta el inicio del puente Para ver si desde ahí tengo visual de... De la zona de pelayo, ¿vale? No, no tiene visual A ver, escúchame Mira Tal cual donde estoy yo A 340, ¿vale? Sí A la derecha de la roca en la que nos hemos cubierto al principio ¿Vale? Ahí habías mandado a pelayo a meterse un poco ¿Vale? Entonces se ha alejado al siguiente árbol Después de la roca Y ahí es donde la han matado Y le he apuntado en esa dirección varias veces Y he visto su nombre Desde la otra roca Vale, me abro Aguantar ahí Tenga pelayo, yo le he obras Copiado Tiro humo ¿Qué haces gastando humo? No me jodas, un bote de humo Sal de ahí Javi, los cadáveres ¿Los cadáveres tenían Médicos? Medicinas Negativo Bájale hasta la intersección Le meten en el coche, ¿no? Afirmativo Bueno, podéis curarlo Se lo ha muerto una vez ¿Con qué medicina? Pero no... ¿No tenéis las mínimas cada una? Solo había presupuesto para llevar un torniquete encima Vale Se la podemos quitar al desequipo y aplicársele ¿El torniquete solo? No le va a hacer nada Le necesita epinefrina Y morfina también Raiden, mantengo el largo cabo, me retiro Retirade ¿Qué pasa? Venga Avanza los metros y dale golfe Nada, le llevamos a base y le curen a alguien Lo que más importante es que hemos recuperado el equipo de playa No, 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 no Bueno, ¿estás preparado? Tú acelera Esto solo da 96 No sabes, ¿no? Está ya que ha movido a la derecha Hostia, barricada Dos autobuses Lo sabía, hijos de puta Los putos, la puta ella Está muy bien, no te preocupes Tú sigue Todo malo, no te preocupes Gracias por ver el video.